Sí, creo que más allá de eso, creo que lo importante para nosotros era agarrar ritmo y creo que para nosotros eso era y bueno, ahora puedes pensar en lo que va a ser el inicio nuevamente del torneo. Sí, sí, ahora seguir trabajando, ¿no? Tenemos unos días más para seguir trabajando firme y para intentar hacer siempre lo mejor. Sí, sí, sirve. Estamos preparando para conseguir cosas mejores. Bueno, la verdad que por el cansancio que veníamos de España, pero Clásico no es un amistoso y no deja de ser un partido más y tratamos de hacer lo mejor que pudimos, dar un buen partido a la hinchada y gracias a Dios sacamos este empate, ¿no? Y a pese a eso, se demostró buen rendimiento de los compañeros, siempre se tocó, se jugó con fútbol y no se lleva el gol, pero esta es parte del fútbol, hoy no es un empate, mañana podemos sacar la victoria, ¿no? El Blumen tuvo mejor en el primer tiempo y en el segundo tiempo tuvimos la oportunidad de contratar con Peña, con Mauricio. El Clásico es siempre complicado, siempre pegado, firme, dividido a las bruscas, pero el resultado fue importante porque nosotros necesitábamos un poco de confianza porque el sábado teníamos un juego por la liga y necesitábamos jugar bien, necesitábamos incorporar al equipo. Yo estoy volviendo, sentí mucho la parte física, pero gracias a Dios representamos un buen fútbol y ahora a descansar porque el sábado tiene una partida complicada con esto mismo. Bueno, Oriente tiene ya sus terrenos con la fundación en la localidad de Don Lorenzo, en el municipio de Cotoca, que es atrás prácticamente de la villa Primero de Mayo y tenemos que presentarle el proyecto al Estado, al gobierno y ellos decidirán cuánto va a ser el apoyo porque el proyecto Oriente es ambicioso. Ahora, ¿hay plazos para eso? Porque en el partido de Brasil se había anunciado igual para Oriente, pero no pasó nada. Bueno, la relación y la comunicación respecto a este proyecto se han iniciado a través de este clásico de conciencia impositiva que se ha hecho ahora y bueno, hay una relación importante institucional y de Estado que hay que aprovecharle esta comunicación y el tiempo no existe. El caso Blumen, dentro de su sede ya tiene aprobado una ampliación y en el caso nuestro, bueno, vamos a presentar el proyecto en general con todos los costos como son las exigencias en estos casos y ahí ya esperaremos en qué medida cuantitativamente nos van a apoyar.